Terminamos la semana entrando en el universo del túnel del cómic Que lo vas a encontrar en Ramos Mejía con toda la mercad semanal Como estos vasitos de la película de One Piece de Red Que está tremendísimo para coleccionarlos O el Valdepocho Club Naturutero, claro que sí Tenemos una caja sorpresa con diferentes rompecabezas de tus seres favoritas Un Digivice oficial, claro que sí Con tu Tamagotchi Digimon, o si no, para jugar al uno y destruir tus amistades con Super Mario y con Sonic Algunos vasitos de las películas también de Super Mario Bros, los encontrás acá Y de otros tipos, tenemos los Q-Basket que se pusieron de moda Una figura de Nezuko en bracitos, claro que sí Tenemos un hermanazo de Inuyasha, o la Toga Gatito, claro que sí De My Hero Academia, junto con algunas Q-Basket también de Sailor Moon Y de Jujutsu Keisen, la tenemos ahí, claro que sí Y esta semana entró muchas novedades Tenemos algunas reediciones de Berserk Mercadela Buena Y para coleccionar tenemos varios, varios tomos Que están saliendo semanalmente junto con Lo último de Love is War, de Kaguya-sama Que ya está en uno de sus últimos tomos Junto con Blue Period, que ya alcanzó el tomo número 10 Al lado de Fire Force, número 22 De Panini Manga Tenemos también el número 22 de Hunter x Hunter Claro que sí, tremendo arco de las hormigas Y el segundo tomito que vamos a reseñar hoy de Super Dragon Ball Heroes Al lado también tendremos Nagatoro Que mirá, te está enseñando las patas Quiere que te coma las patas, Senpai Y Frieren, que va por el tomo número 6 Junto con... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más entró esta semana? Tenemos a GTO, el profesor pandillero El profesor más capo, con su tomo número 5 Y todas, todas las pilas, estas torres de mangas Te están esperando en el túnel del cómic Tenemos ahí el número 1 de Konsuba Yaman King, que llega con su tomo número 13 En esta edición, 3, 2, en 1 Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos 20th Century Fox Con... 20th Century Boys, mejor dicho Con su pila de tomos para que puedas disfrutar Además de las figuras de siempre Así que arranquemos con la reseña de hoy ¡Claro que sí! ¡Derechito al picio! Somos RS Cine Y en esta ocasión Venimos a traerte la reseña del segundo tomo Del manga de Super Dragon Ball Heroes Dark Demon Real Missions Traído a ustedes por Ibrea Argentina Y por nuestros amigos de El Túnel del Cómic La comiquería más grande, más enorme, más viciosa De Ramos Mejía La podés encontrar a una sola cuadra de la estación Que ahora sí está abierta Así que, pues irte ¡Derechito al picio! Del oeste de Ramos Mejía Con todo el vicio y las novedades de la semana Que estuvimos viendo recientemente ¿Pero qué vamos a ver en este segundo volumen de Super Dragon Ball Heroes? La serie del manga basado en el videojuego Basado en la serie original Basado en Dragon Ball Super Vamos a ver el enfrentamiento de los hechiceros oscuros Que en este momento ya están a punto de reunir Las siete esferas del Dragon Oscuras Para poder darle de nuevo Toda la vitalidad Todo el poder oscuro que tenía el maestro de ellos Así que, vayámonos derechito al vicio Para ver que primero Antes que nada nos encontramos con... ¡Obviamente! ¡Las postales! ¡Obviamente! El patrocinador de hoy es nuestro amigo Alfajores La Quinta Alfajores Saborpera Alfajores de Córdoba Deliciosos, redonditos que te digo Es un manjar para el turista Y para cualquier argentirazo Alfajor La Quinta Y, sí, obviamente Todos los mangas Todos los tomitos Todo el vicio que podés encontrar En el Tunnel Comic Viene Viene con extras Por ejemplo Estas postales del Tunnel del Comic Que son tremendas La primera que tenemos De esta semana Es de la Mada Oscura Porque están saliendo Y van a venir reseñas de Yu-Gi-Oh Y la segunda Es de la fantasmita más querida De Panini La Yuna La Yuna Que acá nos está mostrando su axila Pero que, bueno No puedo mostrar más abajo por YouTube Sí Tenés posters y postales de la Yuna Claro que sí Y, obviamente También podés encontrar Posters muy geniales Como esta de Bleach O Algunos pines coleccionables Para que tu mochila Tu moral O tu pared llena de cositas frikis Puedan tener a una toga Una toga Tito La podés tener Claro que sí Ahora sí Arrancamos con la reseña Vamos a ver entonces que Al principio nos encontramos Primero con todos los personajes Todos los villanos De esta temporada En la portada Del otro lado Tenemos la sinopsis Tenemos al dragón oscuro Pero mirá Con un mini dendé Siendo controlado Por los malvados Las esferas son completamente rojas Re infernales Y una vez que abrimos Una vez que abrimos la portadita Nos encontramos con Taratata Pequeño spoiler Pequeña sorpresa Algunos de los personajes Enmascarados Que fueron Que fueron, bueno Capturados por ellos Del otro lado Vamos a ver Todos los villanos Con los cuales Ya se enfrentaron En el tomo anterior O que se van a enfrentar Ahora Tremendísimo póster Están todos Re infernalizados Me encanta totalmente Esto es falopa pura ¿Entendés? Esto ya cuando Te gusta Dragon Ball Te gusta el concepto De Dragon Ball AF Entonces Metele todos los personajes Y todo el power up Oscuro que puedas Vamos a ver que ya En la primera página Tenemos Otra portadita Con los personajes Del extra Que aparecen En las últimas páginas Con los de la patrulla Del tiempo Muy copado Y Una presentación De personajes Claro que sí Dentro de la patrulla Temporal Se ha metido El Vegeta Seno Un Son Goku Seno Los Senos son Estas versiones Que salen De su flujo temporal Para ayudarla A ella Nada más y nada menos Que la Kaioshin Del tiempo Tenemos también Al Tron Seno Que es el primero En unirse En sus fuerzas temporales Del otro lado Tenemos al ejército Del reino De las tinieblas Que está a punto De revivir Con las siete esferas Del dragón oscuro Tenemos a la diosa Demonio Towa Al dios demonio Tawra Que ha sido comido En el tomo anterior El dios demonio Gravi Y la diosa demonio Putine Que tiene cara verde Pero Su jefe Esmechi Kabura Este antiguo líder Del ejército Del reino De las tinieblas Que planea Volver a recuperar Su poder oscuro De la juventud Así como lo hizo Piccolo Para poder conquistar Todo el universo oscuro La pelea continúa Con todo en contra Y vamos a ver entonces Que la patrulla temporal Va a tener que enfrentarse A este Majin Bu Que está absorbiendo La fuerza del Esfera del dragón oscura Va a poder Darle batalla A todos ellos Y escapar Hasta que el mismísimo Mechi Bakura Aparezca en escena Vamos a ver entonces Que Bardock se pudo liberar De la máscara Que lo controlaba Pero hay un rey más Alguien más Está siendo controlado Y se pone a pelear Contra este Se pone a medir fuerzas Y es más poderoso Gracias a esta máscara Pero aparecerá Otro de los Infernales Subditos de Mechi Bakura Para luchar contra él En medio de este combate Por lo que Bardock Va a absorber La fuerza De otra De las esferas oscuras Para poder Sobrepasar Esta batalla Para hacerse más poderoso Para poder Darle peleas Y átomos Hasta que Mechi Bakura Lo ataca con de todo Incluso con un Gramo Con un pequeño Porcentaje De su poder Es capaz De aniquilar A nuestro A nuestro Queridísimo Bardock Pero ¿Lo habrá eliminado Por completo? Mientras tanto Goku y Vegeta Zeno Se están preparando Para un nuevo combate Y es así Como de la nada Aparece otro De los súbditos Otro de los súbditos De Mechi Bakura Que quiere Pelear junto Con ellos Para poder Tomar el control De los otros Tipos Que lo dejaron De lado Pero 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 Para eso Van a tener que irse Al infierno Mismo Donde Goku Ha sido derrotado Por Ya conocemos A este villano De una de las películas Más icónicas De Dragon Ball Claro que sí Que también Estaba obteniendo Poderes De otra De las esferas Oscuras Pero para eso Para eso Vamos a ver Que aparecerá En escena Otro de los súbditos De Mechi Bakura Junto con la Towa Que este Tiene una guadaña O sea No puede ser más cool Que empieza a atacarlo Con guadañazos Que rompen la energía Es un guadañazo Energético Lo que absorbe Todo a su alrededor Más o menos Como el ataque Que tiene Que Ichigo En Bleach Pero bueno Vamos a ver entonces Que por un lado Está Goku Zeno Está Vegeta Zeno Está este hechicero Junto con Con este grupete Con este grupete De combate Pero Majinbo Aparece de la nada Para absorber Otra vez Esta esfera oscura Y volverse más poderoso Entonces Tenemos un Battle Royale Un Battle Royale Total Donde lo único Que le queda Que le queda a Vegeta Y a Goku Es fusionarse Fusionarse Para poder hacerse Más poderoso Y Vegeta Cuando le dicen Manga inútiles Lo sacan con de todo Pero mientras tanto Vemos ahí A la pobre Kaioshin Del tiempo Toda dañada Que va a pasar En el siguiente capítulo El gigante oscuro Vamos a ver Que mientras tanto La Kaioshin del tiempo Llevo a Trunks Y a otro personaje más A Gohan Zeno Para poder enfrentarse Al Mega Slug Al Super Slug Que tiene Una de las esferas Encima suyo Este Slug No se si recuerdan Una de las primeras películas De Dragon Ball Z Es un Super Namekusein Que Una de sus debilidades Son los silbidos Que tiene Gohan Ahí lo vemos Bailando con de todo Dañándole el oído Creo que el silbido Era algo como No sabemos silbar Pero bueno De la nada Aparece nuevamente Towa Tratando de perseguir Al Majinbo oscuro Y Que va a hacer Towa Al ver que tiene A varios guerreros Zetas O varios Senos guerreros Contra ella Va a darle poderes De las tinieblas A Slug Y se va a volver Metalero Mirá Se volvió un metalero Con de todo Se volvió Ricardo Arjona Y empieza a atacarlos Entonces Pero Que van a hacer Van a hacer Una nueva fusión Obviamente De Gohan De Gohan y Trunks Luchando a la par Contra la hechicera Towa Y contra Slug Pero Towa No se va a dejar Vencer Porque va a recibir Ayuda de uno De sus compañeros Que va a tirar El trick Of Tornado Para poder derrotar A Majin Bu Que va a escupir Las esferas oscuras Y va a escupir A Dabura Y una vez que Ellos tomen El control De las esferas oscuras Van a ir al reino De las tinieblas Que renace Una nueva Ve Que renace Nuevamente Chicos Donde Mekibakura Tiene a otro guerrero Atrapado Con una de sus Máscaras oscuras Y ustedes adivinarán Quien es el De la última esfera De la bola oscura Lo vamos a ver A continuación Mientras tanto Vemos que La fusión De Trunks Por un lado Estaba persiguiendo A este Slug Pero por otro lado La fusión De Vegeta Y de Goku Estaban ahí Luchando contra El tipo de la guadaña Juntos van a sentir El poder El poder De Broly Este Broly Controlado por la máscara Y van a ir a buscarlo En el reino De las tinieblas Ahí aparece Goku Zeno Que apenas lo ve Es llamado Por el nombre De Kakaroto Por el mascarado Enfurecido Este Broly Que está sacadísimo Completamente Es muy poderoso Goku no le puede hacer frente Y mucho menos Mientras está Towa En el camino Ahí vemos que también está El papá de Broly Vemos que a Mekibakura Le gusta ver las peleas Se relaja Diciendo Bueno vamos a ver Cómo se Cagan a piñas Y vamos a ver Towa está ahí Pobrecita Toda lastimada Sabemos que es de las villanas Pero aún así La vemos lastimada Ante el ataque De Broly Mira la tira Contra la pared La daña Completamente ¿Quién la va a salvar? ¿Quién va a salvar Al pobre Towa? Su experimento Que regresa Regresó una vez más Para rescatarla Y este Se va a fusionar Con el cuerpo De Towa Como si fuese Un simbiote Totalmente Para volverse Un mega guerrero Que si nos recuerda Goku Claro que si Pero está todo peludo Es mucho más furro Entonces Mientras están peleando A la par Ellos dos Goku Xenon Va a sacar Todo el poder Que podía Para volverse El Super Saiyan 4 Que tanto esperábamos Entonces este es el combate De un Broly Enmascarado Un ciberguerro Es un guerrero demoníaco Y el Super Saiyan 4 Todopoderoso Entre los tres Se cagan a piñas Se tiran ataques El Pillar Storm Tenemos ahí El Kame Kame Ha Por 10 Claro que si Mientras Meki Bakura Ve como cae Broly Y se despega La última esfera Del dragón Ahora con todas Las esferas Del dragón Encima Que ahí La rescata Towa Y sale corriendo Que va a suceder Pero en el siguiente capítulo Vamos a ver Los guerreros Enmascarados Los que quedaron Tenemos a Bardock Que pudo quitarse La esfera del dragón Dentro del último combate Y sobrevivió Al ataque de Meki Bakura Tenemos al papá Al papá de Broly Y quien es el Rey Quien es el rey Que está ahí Enmascarado Que estuvo peleando A la par de Meki Bakura Todo este tiempo Nada más y nada menos Que el rey De los Saiyajins El papá de Vegeta El rey Vegeta Cuyo planeta También se llama Vegeta Bastante redundante Pero bueno El quiere vengarse De Bills Quiere vengarse De Freezer Quiere obtener Este poder oscuro Para poder reconstruir Su raza Saiyajin Pero Pero Bardock No se lo va a permitir Bardock va a utilizar Nuevamente Una de las máscaras Rotas Para poder Sobrepasar Su poder Y luchar contra El rey Vegeta El rey Vegeta Utiliza la fuerza oscura Mientras que Este otro Utiliza el poder De su propia voluntad Y aún así Vemos como Se sacrifica El papá de Broly No me acuerdo Como se llamaba El papá de Broly Y sucumben ambos Ante un ataque Igualitario Que destruye El planeta Donde estaban Mi que vacuna Está ahí Como re siniestro Tipo Como Ja 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 Ya estoy por acercarme A mi meta En el siguiente capítulo Mirá que buena portada En el capítulo 11 Va a resucitar El reino oscuro De las tinieblas El combate De Vegeta Contra el guadañero Todavía continúa Están peleando A la par ¿Qué va a suceder Después? Bueno Vamos a ver entonces Que los llaman Para que puedan estar Todos en el reino oscuro Los está llamando Mequibakura Para poder invocar Al Shenlong oscuro Junto con La ayuda del Dende Que está siendo poseído Por la máscara oscura Pero 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 Ustedes dirán ¿Se van a quedar Los guerreros del tiempo Con los brazos cruzados? Claro que no Van a pelear Para poder Detenerlos Y para eso Vamos a ver nuevamente Otras fusiones Nuevamente otros combates Vamos a ver Como luchan Y Goten y Trunks Obviamente Se van a fusionar Para poder traer A sus fantasmas Explosivos Vegeta va a pasar A la fase Super Saiyan 4 Que no lo habíamos Visto en la serie Si lo vimos En la serie original Claro que si En la de Dragon Ball GT Y Miki Bakura Está invocando El Shenlong Que va a sobrecargar Lo de poder Para que vuelva Al estado Que tenía Cuando era joven Pero para eso Van a necesitar Tiempo Y los demás Van a luchar Junto contra El ejército Entero Del infierno Por otro lado Vamos a ver Que mientras Que el Gogeta Super Saiyan 4 Aparece Los demás También tienen Que luchar Ahí a su lado Pero se les Está acabando El tiempo Y el deseo De Miki Bakura Se está por cumplir Que va a hacer Entonces La Kaioshin Del tiempo Se va a sacrificar Utilizando todo el poder Que ha estado guardando Hasta entonces Para poder encerrar A toda la dimensión Del reino oscuro Y meterlos Fuera Del espacio Del tiempo Trunks va a quedar Solo Totalmente desolado Por no haber salvado A su amiga Y los demás Van a aparecer Nuevamente En la torre De los guerreros Del tiempo Del escuadrón Del tiempo Con una sola Idea en mente Acá vemos Que Demi Glass Aparece nuevamente Con sus planes Maquiavélicos Pero Trunks Y los demás Van a luchar Para poder rescatar A su compañera Claro que sí Y así termina Este segundo tomo Como continuará Lo veremos Próximamente Y además Vemos acá Un mini Adelanto De un nuevo arco Ahí están Emocionados Los personajes Super Dragon Ball Heroes Universe Mission Va a ser Publicada Bueno Fue publicada En Japón Mejor dicho Acá tenemos Un par de adelantos De la Primero Lo que es La prisión Dimensional Vemos como es Que Trunks Es secuestrado Vegeta Zeno Tiene que ir Y salvarlo Todo esto Y más Capaz Lo pueda traer Ibrea Claro que sí Esperamos que sí Pero bueno Este adelanto Está completito Y hace emocionar A estos personajes Extras Claro que sí Y además Nos muestran Te digo Lo que es La carta La carta de Gogeta Super Saiyan 4 Que aparecía En la revista Original Acá vemos Todo el adelanto Completamente Traducido Es buenísimo Tal cual había salido En el volumen Original De este tomo Vamos a ver Vamos a ver Si Ibrea Nos trae La siguiente Misión De este manga Que es Palopatotal Esmerca De la buena Ahora sí Vamos a Vamos a dar Un saludo a Ibrea Es increíble Que este manga Llega a la Argentina Y seguramente Podamos ver La continuación El resto De las misiones Que nos esperan De Super Dragon Ball Heroes Si te llenas de vicio Con esta nueva serie De Ibrea Argentina Un milagroso Para nuestros amigos Del Tunel del Comic Y nos vemos Una próxima ocasión Yéndonos siempre Derechito al vicio Yéndonos Llega a la Argentina Yéndonos